No me dejaste caer, ella me levantó, ya parezco que la mujer No me dejaste caer, ella me levantó, ya parezco que la mujer Lloran, nena, lloran, lloran, viste más como son las cosas Lloran, nena, lloran, lloran, ey, dime tú qué sería ahora Lloran, nena, lloran, lloran, la que juega se queda sola Lloran, nena, lloran, lloran, mami, y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar mi monstruo, te quise maquiar la estrella No me dejaste caer, ella me levantó, ya parezco que la mujer Pero ella me levantó, no me dejaste caer Pero ella me levantó, ya parezco que la mujer Pero ella me levantó, pero ella me levantó Pero ella me levantó, pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no saliste en mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te loco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Quizás nos desarmamos pieza por pieza Como que la nada se hace empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el polán, si este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como postas Yo soy tu fan, por bombear uno de fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes No hay trapos en 4K, en tu bebé, en tu bebé Como el ángel por detrás, nos ponemos que play No pongamos que ser Cinco estrellas sobre ti A las siete y de cien Me quito a la baby, para ti No salir de mi cabeza No salir de mi cabeza Me estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, no te sonando, no empieza por pieza ¿Cómo terminas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa No podemos creer, no tengo a la cara Y la estrella se ayuda, pero se va af concrete No podemos creer, no tengo a la cara Y la estrella se ayuda, pero se va afbee Me podemos creer, no tengo a la cara Teni, ven y ven y ven ¡Suscríbete al canal! 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-lum Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-lum Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-lum Taki-taki-lum 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me pido un beso. Gracias. 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 Gracias.